¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Paloma de aquí de Cuernavaca, Morelos. ¿Y qué creen? Que el día de hoy les voy a platicar algo. Es que chequense, fíjense que aquí en la escuela de mi hijo me mandó a llamar la maestra, ¿no? Que necesita hablar conmigo para hablar algunas cuestiones de Yael, ¿no? Y pues nada más me han comentado que mi hijo necesita, según esto, terapia de lenguaje. Entonces pues voy a ir a ver, voy a ir a hablar directamente con ella el día de hoy, a ver qué es lo que está pasando. Porque pues en mi casa yo veo a mi hijo perfectamente, que sí veo que de repente se pone, cuando está como que se siente presionado. En ti así como que se pone nervioso. Y como que tartamudea, pues como todos, ¿no? No sé, bueno, a mí me pasaba de repente así, que de repente así como que ta-ta-ta-ta-ta-ta se me... O atrapeaban las cosas y... ¡Uy! Y bueno, pues voy a ver a ver qué pasa. Les voy a platicar una historia desde que mi hijo, yo lo ingresé a la guardería. Desde que él prácticamente nació, ¿no? Yo antes de tener a Yael, la verdad que yo siempre me había imaginado, cerca de ahí de mi trabajo hay una guardería, está prácticamente como a dos cuadras. Y las amigas de mi trabajo, todas empezaban en su etapa de que estaban embarazadas y así, ellas me platicaban que llevaban ahí a sus hijos. Y pues sus hijos todos muy contentos, me platicaban cómo era la vida. Yo le dije, yo no siento el sueño de dejar a tu hijo ahí. Y bueno, yo ya empecé así como que a... Pues informarme, ¿no? Bien la reacción de los niños. Si es bueno, si es malo, llévalo a una guardería y cosas así, ¿no? Porque yo estaba en proceso de que pues quería embarazarme. Y bueno, que ya me había hecho la idea de que no iba a poder tener hijos, pero pues miren, gracias a Dios, Diosito me dio la oportunidad de tener a Yael. Y bueno, pues yo luego dije, pues cuando tenga mi hijo, mi hijo lo voy a meter a esa guardería. Y pues así fue, bueno, cuando nació mi hijo, los tres primeros... Como esa guardería es muy cotizada y es del seguro social, ¿eh? Déjenme les digo. Como es muy cotizada, pues había que hacer espacio. Entonces yo tenía que estar hablando a principios de cada mes para ver si ya había espacio para ingresar a mi hijo. No tuvo espacio hasta después de tres meses, ¿no? Entonces esos primeros tres meses mi suegra me hizo favor de cuidarlo. Nada más en el tiempo en el que yo me iba a trabajar y ya regresaba, pues ya regresaba a hacer todo lo que me correspondía, ¿no? Y bueno, todo el proceso de la guardería, la verdad que mi hijo se la pasó muy bien. A grado de que chequense una vez iba yo en dirección a como si fuera a su salón, pero iba realmente a una junta que iba a haber ahí en la guardería. Entonces mi hijo bien contento, pero me dice, oye mamá, dice, tú no vienes aquí, tú te tienes que quedar ahí afuera. Tú no puedes pasar para acá. Le dije, sí hijo, pero es que yo voy a una junta de papás. Tú aquí te vas a quedar, yo no me voy a meter a tu salón. Entonces me imaginas ese grado, mi hijo, pues ahora sí que me daba a entender que estaba contento. Y pues en todo el proceso de la guardería, él nunca, nunca me lloró, todo muy feliz y así. Hasta que decidí, pues cambiarlo de escuela, porque usted nada más podía estar ahí en la guardería hasta los cuatro años. Entonces pues yo quería aprovechar que, ahora sí que lo saqué, como a mi hijo cumpleaños en diciembre. Entonces me ocurrió sacarlo antes para ingresarlo a otra escuela, para que de una vez se empezara desde un principio como que el ciclo escolar. Entonces bueno, se me ocurrió sacarlo a otra escuela. En la otra escuela definitivamente nunca estuvo a gusto. Entonces acabé sacándolo de ahí, porque a mi hijo, pues la verdad que yo lo dejaba llorando. Lo dejaba llorando, contento. Entonces ahora sí que me dejé pasar como prácticamente un mes. Y le dije a mi marido, sabes que es que ya él no está contento, porque siempre lo dejo llorando. Me dice, no me dejes en la escuela mamá, no me gusta la escuela. Y bueno, total que al final de cuentas lo acabamos sacando, porque resulta ser que un día, usted le veo en sus bracitos marcada una mano. Y yo dije, oye, pues qué onda, por qué. Entonces yo pensé que mi marido lo había jalado, no sé. Y pues no, no fue así, fue en la escuela donde le hicieron eso. Entonces mi hijo me platicó que pues en la escuela la maestra le agarró la mano, para prácticamente como que enseñarlo a agarrar el lápiz. Entonces mi hijo como que todavía no tenía la madurez de... para poder escribir, ¿no? Entonces imagínense, entonces mi hijo así como que pues... Yo no lo dejé que terminara, por así decirlo, el primer año de 15. En los que le entró a segundo y pues así como que pues no... No tenía la madurez de sus manitas y bueno ya... Por eso la maestra pues ahora sí que no tenía la paciencia, ¿no? Para enseñarle a los niños. Y bueno, yo opté mejor por sacarlo de esa escuela e ingresarlo a la que está ahorita. Y en esta que ingresó, la verdad que desde el principio le gustó y está muy contento. Entonces así como que bueno ya... Ya no me puedo quejar y eso es lo que uno se queda contento, ¿no? De que tu hijo se quede tranquilo en la escuela porque si se empieza a... Te lo empiezan a regresar con que ya se hizo del baño otra vez y cositas así. Algo anda mal, ¿están de acuerdo? Entonces aquí con mi hijo en la otra escuela me pasó eso. Me llegaba dos veces que se había orinado. Y yo decía, no, pero hasta así mi hijo ya había pasado esa etapa de que se orinaba. Y ya pues él me contaba que pues que luego la maestra se uno lo dejaba ir al baño. O las maestras me decían, no, es que luego él se aguantaba, no sé. Algo tenía que pasar ahí, ¿no? Entonces al final de cuentas opté por sacarlo de esa escuela. Lo ingresé en esta nueva que pues ya prácticamente este año ya termina su ciclo. Y pues ya estoy, no sé qué hacer, si lo voy a seguir dejando en esta escuela, lo que es primaria o buscar otra escuela. Aquí aparentemente está muy contento, pero bueno. Por cuestión económica pues está un poco más cara la primaria, pero bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? A ver qué hacemos. Y pues a ver qué nos dicen en la escuela. Al ratito que tengo yo la junta con la Miss. Me va a decir que pues necesitan secuestrar la terapia de lenguaje. Lo que sí se puede decir es que a mi hijo luego pronuncia, por ejemplo, ahí está reclamando la palabra de murciélago. Y él dice murciélago. Los contratos así no quiero que lo tienen que contestarle corrigiendo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pues me dice que mi hijo es muy inseguro, entonces queremos ver de dónde proviene la inseguridad, a qué inseguridad se prefiere. Detallitos que pues uno tiene que estar vigilando. Y pues cuando al rato a ver qué me dice la maestra y que no. Y bueno chicos, esta es una parte de lo que es mi día de hoy. Y aprovechando, les quiero decir que voy a enseñarles una receta de lo que hice el día de ayer. Me hice de comer una deliciosa filapia empanizada con una deliciosa filete de pescado. Y bueno, ahorita se los voy a enseñar. ¿Ok? ¿Me acompañan? Y no olviden suscribirse a mi canal. ¿Ok? Y poner sus comentarios que yo pues trato de contestarles a todos. Y pues muchísimas gracias por estar viendo mi canal. Nos vemos a ratito. Bye. Chicos, pues llegó la hora de la comida. Vean, les enseño. Acabo de hacer una deliciosa crema de zanahoria. Y la voy a acompañar con una deliciosa filete. Este es un filete de tilapia. Ese lo voy a empanizar. Ese lo voy a hacer a Yael. Y yo me voy a comer este filete de... Filete marinado. Pero eso lo voy a calentar. Y lo voy a acompañar con una deliciosa sopa de codito con crema. Ahí tengo una sopa de codito. Y ensalada de lechuga. Bueno, pues acompáñenme. Les voy a enseñar cómo hacemos esta receta. ¿Ok? Para hacer la sopa de codito ya puse a hervir agua con aceite y sal. Y cuando ya esté hirviendo voy a ponerle lo que es el... La sopa de codito. ¿Ok? Chicos, para hacer esta deliciosa tilapia solo necesito ponerle tantita sal. Y voy a hacer lo mismo que hago con lo que son las milanesas. Voy a utilizar huevo capeado. No, no es capeado huevo. Harina y pan molido. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Vamos a poner lo que es el huevo. Hagan de cuenta que eso es lo mismo que se hace con las milanesas. Con las milanesas empanizadas. ¿Viste? Empanizadas es el mismo procedimiento. Lo que cambia nada más es... Pues lo que voy a poner, ¿no? Ahorita no voy a poner lo que es tilapia. Para eso ustedes ya deben tener lo que es su sartén. Ya caliente con aceite. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a abrir esta. No me encanta. Fíjense que apenas chequé el... Me recomendaron un canal de YouTube. Se llama Armando en tu cocina, creo. Me encantaron. Vi unas tostadas de tilapia. Bueno, que se ve súper sencillísimo. Pero ahora para la próxima las voy a hacer. Porque pues me faltan algunos ingredientes que se necesitan en esa receta. Pero bueno, de entrada tengo que utilizar este. Esto que es la tilapia. Bueno, para empezar esto lo vamos a salar. Vamos a poner tantita salicita. Y bueno, yo voy a cortar varios pedacitos. Porque como este también es para mi hijo. Entonces le voy a cortar una parte así. Lo voy a cortar en pedazos, ¿no? Este así. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ponerle tantitita harina. Siempre se me olvida dejar la harina. Siempre. Pero es muy poquitita. Muy, muy, muy poquitititita. Supuestamente es como para que vaya agarrando un poquito más. Se le pegue más el huevo, ¿no? Lo ponemos aquí. Y lo pasamos ahora al pan molido. Miren, así se tiene que ver esto. A mi hijo le encanta. Fíjese que yo siempre me ha gustado meterle a mi hijo que le gusten los mariscos, ¿no? Porque esto es riquísimo. Para mí me encanta mucho. Bueno, así lo vamos a poner a la gente. Bueno, pues así están como pueden ver las tilapias. Y estas las vamos a volver. Ya que estén las quedando para que no se nos vaya a quemar. Y después tenemos que pasarlas en una toallita de papel para que absorba la grasa. Bueno, ahorita vamos a dejarlas unos 15 minutos para que ya queden estas calientitas. Bueno, ya que estén cocidas lo que son los coditos. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacer la crema de codito. Bueno, ahorita como pueden ver, ahora voy a hacer. Es el turno del filete marinado. Este nada más lo voy a poner en un papel aluminio con tantito aceite, con tantita mantequilla. Y voy a poner este pescadito. Me pongo tantito aceitito a esta cosa. Y voy a poner lo que es esto. Esto es lo que yo siempre les he comentado que he comido desde que sé que tengo esclerosis. He tratado de comer mucho este tipo de pescado. Y créanme que me ha ayudado mucho porque la verdad que no he tenido brotes. Y luego he echado la culpa a esto que realmente me ha beneficiado bastante. Y ahorita ya me había, la verdad que ya no lo había hecho. Dije, yo sé. Si no, ya tengo que volver a hacerlo. Porque sí he notado que cuando dejo de comerlo, he sido a sentir como cosas raras en mi cuerpo. Y esto, se lo juro que siento que me ayuda mucho. Que es el omega 3 prácticamente que tiene esto, ¿no? Pero vamos a dejarlo tapando para que con el mismo calorcito se vaya cociendo. Yo lo voy a dejar ahí un ratito. Y así se va viendo como va quedando mi pescado, mi filete. Me voy a irte, lo voy a comprar yo con la ensaladita de lechuga con zanahoria. Súper rica. Bueno, así quedó mi sopa de codito con crema. Y ahorita le vamos a poner queso en polvo, pero a la hora de servirlo, ¿ok? Chicos, pues como pueden ver, así quedó mi comida del día de hoy. Es tilapia empanizada con sopa de codito y crema. Y yo también tilapia. Yo con la ensalada. Y también me hizo su filete. Y bueno, lo voy a acompañar con una deliciosa salsa de La Ranchera. Y bueno, mi hijo nada más come eso porque a él no le gusta la ensalada. Pero bueno. Aprovecho chicos y pues nos vemos en el próximo video. No olviden darle like y acepto sugerencias. Bye. Bye.